Ok señores, a ver, nuevo torneo, 500.000 dólares en premios entre Starcraft 1 y Starcraft 2, o sea 250k, lo que equivale a un gran evento de la ISL Pro Tour, lo que significa que solamente con este torneo, que se va a hacer en agosto, solo con este torneo, ya asegura un año increíble en cuanto a Price Pool en Starcraft 2. Yo creo que incluso superando el año anterior sin tener en cuenta los recortes, o sea ha habido recortes de la ISL y la GSL, pero han salido otros torneos, otros torneos que están saliendo por muchísimos torneos con un dineral, tíos, con un dineral increíble, o sea, estamos hablando de medio millón de dólares, la gente dice Starcraft 2 está muerto, Starcraft 2 está muerto, si Starcraft 2 está muerto yo pregunto una cosa, simplemente lanzo una pregunta al aire, ¿por qué cojones hay una empresa o varias que ponen medio millón de dólares para un torneo? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, mucho cuidado con este tema, que yo ya estoy cansado del tema de Starcraft 2 está muerto, porque realmente yo creo que las pruebas están claras, las empresas y la gente no es tonta, no tira el dinero a la basura, ¿no? Pues bueno, aquí han invertido solamente para un torneo de tres días en agosto medio millón de dólares, no tiene sentido. Entonces, no digo que no tiene sentido porque estamos hablando de que va a dar el mismo, casi lo mismo que, bueno, va a dar lo mismo que el mundial de Starcraft 2, lo que pasa es que, bueno, es cierto que se divide en dos, porque aquí se va a jugar Starcraft 1 y Starcraft 2 supuestamente, pero si os fijáis, mirad, vamos a ver el vídeo promocional, lo vamos a ir comentando poco a poco, si os dais cuenta, tíos, todas las imágenes, ¿veis? Starcraft Remaster y Starcraft 2, ¿ok? Pero todas las imágenes que salen del juego, y todos los jugadores, excepto uno creo, son de Starcraft 2, entonces, claro, ahí me trastoca un poco, entre comillas, tenemos cinemáticas del Starcraft 2, tenemos gameplay del Starcraft 2, y jugadores del Starcraft 2, todos, excepto uno que no conozco, que supongo que será del 1, digo yo. Entonces, sí que quiero deciros que esto es del 3 al 6 de agosto, y aquí hay una información que pusieron en el vídeo que está mal, ¿vale? Y es que el clasificatorio ponía que era para el 30 de abril, y se empiezan el 14 de abril los clasificatorios. No sé si tendremos acceso a las repeticiones, igual sí, intentaré ponerme en contacto con los que están haciendo este torneo, o bueno, ya veremos, ya veremos qué hacemos, a ver si nos dan las repeticiones para cubrirlo, que yo supongo que sí, ¿vale? Hay tanto dinero en juego, señores, que esto va a ser como un mundial, o como una DreamHack, para que os hagáis una idea. O sea, en cuanto a los jugadores se van a poner a tope para intentar ganarlo, porque es muchísimo dinero, señores. Bueno, esta es la información oficial que sabemos hasta ahora, la gente está muy contenta, una de las cosas que no le ha gustado a la gente es que el torneo está limitado a 24 players, y entonces, claro, se van a llevar muchísima pasta esos 24, pero es como que no dan opción, la gente no se puede hypear y decir, voy a entrenar para entrar en este torneo, porque es para 24 jugadores, nada más. Claro, los 24 jugadores, pues ya sabéis que el top de StarCard 2 ya está muy consolidado, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos si hay alguna sorpresa, veremos quién va, quién no va, etcétera, etcétera. Ya os digo, los clasificatorios empiezan a mediados de abril. Bueno, decidme qué opináis vosotros en la caja de comentarios, StarCard 2 está muerto, si está muerto, pues las empresas son subnormales, supongo, y si no está muerto, pues simplemente es un juego que es lo que es, que da un chorro de dinero, mucho más que la mayoría de videojuegos, y que es un género que es el mejor en su género, y el género de RTS no pasa por un buen momento, pero eso no quita que estamos disfrutando miles de personas de este grandísimo juego. Señores, fuerza de honor, ¡ale! ¡A pescado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!